...muy buenas familias, venga arriba ese ánimo que empieza a cómetelo aquí en Canal Sur Televisión... ...vuestra cocina, vuestra casa... ...familia, hoy tenemos uno de los frutos más grandes que podemos encontrar... ...es junto al melón, una de las frutas reinas del verano... ...estamos hablando de la sandía... ...maravillosa, tiene mucha agua, lo cual es buenísimo... ...porque nos va a hidratar y podemos cocinar muchas cosas... ...podemos hacer sorbete, podemos hacer algunas macedonías de fruta... ...incluso podemos comerla sola, pero nosotros los más atrevidos... ...oyen cómetelo, vamos a cocinar... ...y vamos a preparar un gazpacho de sandía con brochetas de cerdo... ...receta sencilla, ya veréis, y muy fácil... ...pero lo primero, es lo primero... ...¿creéis que hay buenas sandías en Andalucía? ...por supuesto que sí, como en la costa tropical granadina. La costa tropical de Granada reúne unas excelentes condiciones climáticas... ...y por ello, en sus vegas, laderas y montes... ...se desarrolla una pujante y avanzada producción agrícola. La zona situada entre el mar Mediterráneo... ...y la cordillera montañosa que corona Sierra Nevada... ...posee el privilegio de que en sus tierras germinen... ...tanto las arboledas de los frutales propios del trópico... ...como la sorprendente horticultura intensiva... ...que se desarrolla en superficies invernadas. Reflejo de todo ello, es la empresa que hoy visitamos... ...con más de 30 años de existencia... ...y que en la actualidad, es uno de los más modernos... ...en referentes dentro de la comercialización... ...y exportación internacional del sector. En su centro de operaciones ubicado en el puntalón, Motril... ...se manipulan y preenfrían más de 30 variedades de productos hortícolas y subtropicales... ...entre los que se encuentra nuestra estrella de hoy, la sandía. Esta fruta originaria de países de África tropical... ...posee más de 50 variedades... ...si bien genéticamente, podemos dividirlas en dos grandes grupos... ...sandías diploides o con semillas... ...que son las variedades cultivadas tradicionalmente... ...y las sandías triploides o sin semillas... ...que tienen unas semillas tiernas de color blanco... ...que pasan desapercibidas al comerlas. ...todas ellas son una refrescante opción para el verano... ...tanto en ensaladas de todo tipo... ...como a la plancha, acompañando distintos pescados o mariscos. Acompañando, veíamos en el vídeo, pescados o mariscos... ...evidentemente, también lo vamos a acompañar hoy nosotros aquí... ...con una carne, además como siempre, en Cómetelo... ...buscamos carne o ingredientes fáciles de conseguir... ...que encontréis con facilidad... ...y sobre todo, que no nos ataquen al bolsillo... ...vemos ingredientes y empezamos... ...uy, le he dado la sandía. Sandía, tomate, ajo, albahaca, jamón ibérico... ...solomillo de cerdo, azúcar, pepino y calabacín. Y vamos a empezar nuestra receta... ...que ya sabéis que a mí me gusta, digamos, decir la verdad... ...y tengo que ser totalmente honesto... ...mirad, esta receta es una receta que me he inspirado... ...en una receta, valga la redundancia... ...de un maravilloso cocinero que se llama Juan Mari Arzac... ...Juan Mari Arzac fue el primero que hizo esta especie de gazpacho de sandía... ...que tiene una virtud, una virtud buenísima... ...que es que normalmente los gazpachos llevan pan... ...y qué pasa cuando llevan pan, que hay personas que son celíacos... ...que no pueden, ya sabéis, les cuesta un poquito, vamos... ...que no pueden comerlo... ...y entonces este gazpacho no lleva nada de pan... ...lo espesamos con verdura... ...entonces es un gazpacho que todos los celíacos que nos estéis viendo... ...podéis comer sin problema... ...lo vais a ver ahora mismo en la receta... ...vámonos... ...capote que empezamos... ...bueno, un capote azul con un capote azul... ...vámonos, que nos vamos... ...saltito, ole... ...empezamos... ...mirad, lo primero que vamos a hacer... ...es todos los ingredientes del gazpacho... ...los vamos a poner a marinar... ...los vamos un poquito a que vayan cogiendo sabor... ...para facilitar... ...un poco el... ...digamos, el triturado del gazpacho... ...lo que vamos a hacer es el tomate... ...lo vamos a poner pelado... ...lleva sólo cuatro tomates... ...esta cantidad ya veréis... ...yo creo que está bien... ...que queréis hacer más cantidad... ...porque tenéis más invitados... ...pues fácil... ...por dos... ...que tenemos más invitados... ...por tres... ...que tenemos muchos más invitados... ...por cuatro... ...así hasta que nos aburramos... ...vámonos... ...mirad, pelamos el tomate... ...cuando son pocos tomates... ...yo siempre lo digo... ...no merece la pena... ...escaldarlos... ...con un pelador le damos así... ...con estos peladores vamos moviendo... ...mirad así, ¡pum! ...y se van pelando... ...el tomate... ...pero de todas maneras... ...si queréis ponéis un poquito de agua a hervir... ...no es la primera vez que... ...hemos escaldado tomate... ...se le hace un corte en cruz en la base... ...se le quita el tallito pedúnculo... ...y ya tenemos... ...nada, 30 segundos... ...se meten en agua hirviendo... ...en agua hirviendo los 30 segundos... ...después se sacan agua con hielo... ...para cortar la cocción... ...o aún muy fría... ...agua del grifo fría... ...y ya está... ...ahí está... ...bueno, tomate... ...aquí está, esto fuera... ...pip, pip, pip... ...ahí... ...no sólo vamos a pelar el tomate... ...sino que también vamos a pelar el resto de verduras... ...pero vamos por partes... ...mirad, el tomate... ...lo ponemos así directamente... ...con el cuchillo se trocea... ...ya sabéis que la sandía pertenece... ...que es nuestro guión de estrella de hoy... ...la sandía pertenece a la familia... ...de las cucurbitáceas... ...hay más de 850 especies de cucurbitáceas... ...y todas tienen una variedad... ...o una, digamos una variedad no... ...mejor dicho... ...todas tienen una peculiaridad... ...y la peculiaridad es que tienen unos frutos... ...normalmente grandes... ...con respecto al resto de frutos... ...y casi siempre protegidos por una capa gruesa... ...por una superficie digamos dura... ...como en el caso de la sandía... ...en el caso del melón... ...en el caso del pepino... ...todos son cucurbitáceas... ...bueno la sandía, su origen... ...hablando un poquito de ella... ...en África tropical... ...aunque desde hace siglos se sabe su existencia... ...en toda la zona de la ribera del Nilo... ...y de ahí, de ahí se cree... ...que se extendió a todos los países... ...o a gran parte de los países... ...bañados por el Mediterráneo... ...después llegaría a América... ...cuando lo llevarían los españoles... ...pero, pero, importante... ...los principales productores del mundo... ...Turquía, hablamos de Grecia, de España, de Italia... ...y Japón y China... ...anda que no, vámonos que nos vamos... ...ponemos aquí... ...calabacín, le vamos a quitar el verde... ...porque si no nos queda... ...después el gazpacho coge un color oscuro... ...y nos interesa que quede un color claro... ...quitamos aquí... ...ahí está... ...y esto, lo que estamos añadiendo ahora al calabacín... ...es uno de los sustitutos que os decía al principio del pan... ...vamos a conseguir... ...que espese... ...igual... ...cortamos rodajitas así, de calabacín... ...y se las vamos a poner... ...la sandía... ...tiene una virtud muy buena... ...que es la fruta, quizás es la fruta que más agua tenga... ...el 93% significa... ...de cada 100 gramos de sandía que consumimos... ...pues 93 gramos son de agua... ...imaginaros... ...eso significa que es muy hidratante... ...y como además se mastica muy bien... ...pues es muy bueno... ...para las personas por ejemplo mayores... ...y sobre todo para los niños... ...que a veces les cuesta trabajo estar bebiendo constantemente... ...en estas épocas de calor... ...bueno pues una tajada de sandía fresquita... ...pues le viene muy bien... ...incluso la equivalencia... ...dicen los médicos... ...que dos tajadas de sandía... ...equivalen a un vaso de agua... ...imaginaros que bien... ...y además... ...hay cosas de la sandía curiosa... ...que a mí me llaman la atención... ...por ejemplo, se dice muchas veces... ...que si comen mucha sandía de postre... ...resulta que después la digestión es pesada... ...no es totalmente cierto... ...y os explicamos por qué... ...la sandía como tiene tanta agua... ...si consumimos mucha sandía de postre... ...resulta que se mezcla con los jugos gástricos... ...y los diluye... ...y entonces los jugos gástricos... ...pierden un poquito de actividad... ...pierden un poquito de fuerza... ...y entonces la digestión se hace más lenta... ...y nos da esa sensación de pesadumbre... ...pero no es que se indigesta... ...simplemente eso, que tiene mucha agua... ...aquí está... ...mirad, ponemos... ...hemos puesto medio calabacín, medio pepino... ...hemos puesto un diente de ajo... ...con un diente de ajo para mí es suficiente... ...que os gusta más... ...pues ponemos más... ...vámonos por un momento por la sandía... ...que la sandía además existe más... ...vamos, esta que ya está abierta, ¿no?... ...existen más de 50 tipos de sandía... ...y es más, yo le voy a pedir... ...a ver si mis compañeros lo tienen... ...y si no, lo vemos más tarde... ...porque les estoy pillando un poco por sorpresa... ...a ver si me pudieran poner... ...los diferentes tipos de sandía... ...yo los voy a pillar por sorpresa pronto... ...están ahí con los manditos preparados... ...pues mirad, la sandía hemos visto en el vídeo al principio... ...que hay sandías con semillas... ...que se llaman diploides... ...y sandías sin semillas... ...triploides, pero vamos a quedarnos más fácil... ...con semillas y sin semillas... ...la sandía con semillas... ...si veis esa de arriba... ...es típica, en España apenas se consume... ...y esas sandías se suelen llamar melonas... ...y es una sandía con semillas y alargadas... ...yo por ejemplo la he encontrado en Hungría... ...cocinando en Hungría la encontré... ...la común, la que tenemos nosotros... ...pues la sandía clásica, que es esta que está aquí... ...que es redondeada, con color oscuro, verde oscuro o negro... ...y con sus semillas negras... ...y después está la sandía sin semillas... ...que mejor dicho, tiene una semilla chiquitita blanca... ...pero que se come y no pasa nada... ...que sería, a ver dónde está... ...esta que está aquí abajo... ...y esta sandía puede ser... ...o roja por dentro... ...o amarilla... ...tampoco hay muchas en España amarillas... ...y ya después... ...lo en que encontramos son sandías diferentes... ...como que ya son pura estética... ...y jugar un poco con la forma... ...sandías cuadradas... ...encontramos sandías en forma... ...¿veis? ...como de cono... ...sandías con forma de corazón... ...esa es la sandía que yo daría a todos vosotros... ...con corazón... ...ay, qué bonito me ha quedado... ...vámonos... ...pues para que veáis que de tipo de sandía... ...y según el país donde la encontramos... ...hay más... ...más de un tipo, más de otro... ...nosotros la clásica... ...es esta, ¿veis? ...este color... ...y esta de aquí... ...que cada vez está cogiendo más fuerza... ...la sandía sin semillas... ...pues mirad, vamos a poner... ...voy a aprovechar que tengo este ladito aquí... ...el corazón bueno, bueno, bueno... ...lo malo de cortar el corazón... ...es que le dan a uno una gana de comérselo... ...vamos a cortar aquí... ...quitamos... ...el exceso... ...de semillas, ¿veis? ...viene cargadito, no pasa nada... ...es más, esta receta yo os aconsejo una cosa... ...si la vais a hacer... ...en casa... ...comprar sandías sin semillas, ¿eh? ...es mucho más cómodo... ...le quitamos la semilla... ...aquí está... ...y ponemos sandía... ...vamos cortando aquí... ...aquí tranquilamente... ...sandía... ...veis todos los ingredientes... ...100% naturales... ...y sobre todo frescos... ...y fáciles de encontrar, ¿eh? ...aquí está... ...con esto es suficiente... ...vamos a poner ahora... ...ahora viene importante... ...mirad... ...dos hojas... ...de albahaca... ...entera... ...porque después lo vamos a triturar... ...cuchara sopera... ...que empezamos... ...ponemos... ...dos cucharadas sopera... ...veis que no muy colmada... ...de azúcar... ...que le va a dar un toque buenísimo... ...alga facho... ...le vamos a poner... ...he puesto dos de azúcar... ...vamos a poner... ...de aceite de oliva... ...vamos a poner... ...seis cucharadas de aceite de oliva... ...es seis... ...ponemos aquí... ...parece que estoy dando los árabes... ...toma... ...ahí... ...una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...y seis... ...aquí... ...vamos a limpiar un momentito... ...que después me da mucho coraje... ...que se me rebalan los botes... ...algo así... ...ya está... ...ahí que te crío... ...vámonos... ...hemos puesto seis... ...de aceite... ...y vamos a poner una de vinagre... ...ponemos una de vinagre... ...aquí... ...que le da su toque ácido... ...como buen gazpacho... ...ahí está... ...una de vinagre... ...y por último... ...le vamos a poner una de sal... ...no la pongo aquí... ...porque si la pongo aquí... ...como estamos a dar la cuchara... ...media de sal... ...vamos a poner mejor... ...no la pongo ahí... ...porque como estamos a la cuchara... ...si la pongo pues se queda pegado... ...entonces hacéos una idea... ...pues mirad... ...así con las manos cogemos... ...por lo que está aquí... ...lo que sería media cucharada de sal... ...y ponemos media cucharada de sal... ...ahí está... ...eso por ahí... ...ahora tranquilamente... ...un momento... ...me gusta siempre... ...tener las herramientas limpias... ...aquí... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...mezclamos bien... ...mezclamos aquí bien... ...que se vayan mezclando todos los sabores... ...y es bueno lo que decía al principio... ...lo dejamos... ...nada, como media horita... ...que un poco se asiente... ...que vayan todos los sabores mezclándose entre ellos... ...y nos va a quedar un gazpacho fresquísimo... ...y diferente... ...con el que vamos a sorprender... ...a nuestros comensales... ...seguro, eh... ...es más... ...os propongo... ...que si lo hacéis... ...no le digáis... ...que es un gazpacho de sandía... ...y se lo pongáis... ...y así un poco... ...pues nos ponemos y jugamos... ...a ver... ...si... ...le ponemos... ...lo que le voy a poner... ...mirad... ...si lo trituráis... ...esto es importante... ...si lo trituráis... ...con mucha sandía... ...le queréis poner mucha más sandía... ...entonces no hace falta ponerle agua... ...como habéis visto... ...que yo de sandía le he puesto aproximadamente... ...pues yo creo que pesa un cuarto de kilo... ...una cosa así... ...entonces yo si le pongo... ...medio vasito de agua... ...para ayudarle... ...pero importante... ...¿por qué?... ...porque yo no busco que sepa... ...a sandía muchísimo... ...sino que sea un leve toque de sandía... ...que lo probemos en la boca y digamos... ...¿qué tiene esto?... ...eso qué tiene?... ...que queréis ponerle mucha más sandía... ...pues entonces no le pongáis el agua... ...es lo único... ...porque la sandía... ...ya hemos dicho... ...93% de agua... ...lo cubrimos bien... ...para evitar... ...que los sabores tanto penetren... ...como que suelten aromas... ...en la nevera... ...y lo guardamos en la nevera... ...amador no tienes tu más misterio... ...¿te vienes conmigo?... ...o me esperas ahí?... ...yo creo que... ...venga vente conmigo... ...por favor señores... ...vengan conmigo... ...yo le pongo la mano... ...yo sé que... ...eh... ...me da la mano... ...pinta amador... ...vámonos... ...entonces... ...lo guardamos en la nevera... ...lo dejamos como... ...media horita... ...que se ponga además bien frío... ...y fresquito para nuestros comensales... ...y si os parece... ...y seguimos cocindo... ...pelar y trocear los tomates... ...el calabacín... ...el pepino... ...y disponerlos... ...junto con un diente de ajo... ...en un recipiente... ...agregar un poco de sandía... ...sin corteza ni semillas... ...dos hojas de albahaca fresca... ...dos cucharadas de azúcar... ...seis de aceite de oliva virgen extra... ...una de vinagre... ...y media de sal... ...mezclar bien... ...verter medio vaso de agua... ...y dejar reposar en la nevera... ...aquí en la zona de Castel... ...la recolección de la sandía... ...se realiza en los meses de mayo y junio... ...en verano, sobre todo por la noche... ...a mí me encanta cenar sandía... ...porque aparte de fresquita... ...es diurética... ...y es muy sana para el cuerpo... ...la sandía viene muy bien... ...para la zona de la costa tropical... ...porque genera muchos puestos de trabajo... ...y genera riqueza... ...en esta zona en la que estamos... ...que es una zona de playa... ...la gente suele consumir bastante la sandía... ...en lugar de llevarse una botella de agua... ...se llevan su sandía... ...que es muchísimo más nutritiva... ...contiene un 94% de agua... ...lo que hace que... ...que sea muy refrescante... ...y nos hidrate bastante por dentro... ...pues sí señor, lo que decía muy hidratante... ...pero claro, yo he dicho un 93... ...pues, me haya dicho 94... ...es que la sandía de ella tenía un 1% más de agua... ...esta no, esta tenía 93... ...no, la verdad que es un producto... ...insistimos, hidratante... ...y sobre todo para esta época... ...muy refrescante... ...además tenemos la ventaja... ...que al tener esa... ...esa corteza tan, digamos, tan gordita... ...nos aguanta bastante tiempo... ...no como otras frutas... ...entonces, una sandía, por ejemplo... ...a 15 grados... ...a 15 grados, más o menos la temperatura de una casa... ...imaginaros por dentro... ...pues nos aguanta dos semanas... ...pero es que en la nevera... ...nos aguanta tres semanas sin problema... ...una sandía, siempre que esté cerrada... ...una vez que la abrimos ya... ...cambian las cosas... ...aquí... ...vámonos... ...le hemos quitado las semillas... ...hemos ido jugando un poquito... ...quitando las semillas... ...y hemos hecho unos dados... ...que os decía al principio... ...que si esto lo hacemos... ...directamente... ...con sandía ya de la que no tiene semillas... ...pues mejor... ...solomillo de cerdo, mirad... ...la carne del cerdo... ...tiene esta capita de grasa aquí... ...que se la vamos a quitar así... ...con mucho cariño... ...además él nos va a ayudar... ...le vamos a pedir por favor que nos ayude... ...solomillo, ayúdame... ...dice que sí, que sin problema... ...que nos ayuda... ...y lo ponemos ahí... ...la sandía... ...normalmente... ...el peso de comercialización... ...bonda entre los 3 y 8 kilos... ...no obstante hay sandías... ...que superan los 10 kilos... ...pero... ...con el peso hay un pequeño problema... ...y es que cada vez... ...y además de verdad... ...es un problema que se están detectando... ...que es... ...no es nada malo, eh... ...no os asustéis... ...que es que... ...cada vez las familias son menos numerosas... ...y entonces el tamaño de las sandías... ...es un poco impedimento... ...por eso empezamos a ver en muchos supermercados... ...que venden las sandías... ...ya partidas por la mitad... ...o venden un cuarto de sandías... ...pero incluso se está abarajando la posibilidad... ...de producir sandías de menor peso... ...que no llegan a los 2 kilos... ...para que la gente pues... ...las familias que no son tan numerosas... ...o que viven solos... ...o estudiantes y todo... ...puedan tener sandías... ...y un poco cómo se va jugando... ...aquí... ...que la sandía de más ya sabéis... ...que tiene ese color rojo... ...hay amarilla... ...hemos visto antes en la pantalla... ...pero tienen ese color rojo... ...por una sustancia que se llama... ...un pigmento... ...que se llama licopeno... ...que está también en el tomate... ...y que es sanísimo... ...tres... ...cortamos así unos medallones... ...aquí... ...y aquí igual... ...estiramos el solomillo un poquito... ...aquí tiene un poquito de grasa... ...que se la vamos a quitar... ...ahí está... ...y quitamos este exceso de grasa aquí... ...y vamos a poner... ...esta receta es importante... ...mirad... ...que os gusta el gazpacho solo de sandía... ...gazpacho solo de sandía... ...que queréis probar la receta entera... ...probáis la receta entera... ...a mí siempre lo que me gusta es que... ...saquéis algún provecho de la receta... ...que a lo mejor resulta que dice... ...Enrique pues yo el provecho que voy a sacar esta receta... ...es que voy a hacer la brocheta solo... ...ya pues perfecto... ...con eso que hemos ganado... ...lo importante que siempre... ...o una forma de diferente... ...algo que saquéis provecho siempre la receta... ...mirad vamos a poner... ...si veis... ...una tira... ...aquí un... ...digamos un poquito de solomillo... ...ponemos aquí... ...y vamos a poner otro solomillo aquí... ...yo creo que... ...aquí... ...así... ...y vamos poniéndola ahí... ...ya que... ...no le pongo más sandía... ...porque ya sandía tenemos en el gazpacho... ...entonces... ...ya sería sandía mucha sandía... ...entonces jugamos un poquito... ...dado de sandía... ...entre dos dados de carne... ...y vamos poniendo ahí... ...con una brocheta por persona está bien... ...pero ya que tenemos dos solomillos... ...vamos a ir haciendo cantidad... ...y que salga lo que salga... ...que Dios quiera... ...aquí está... ...dado... ...y dado... ...si veis lo cortamos finito... ...para que tampoco tarde mucho tiempo en hacerse... ...si no lo ponemos en la plancha... ...y tarda bastante tiempo... ...la sandía... ...la planta de la sandía... ...la sandiera... ...crece... ...aquí lo vamos a pinchar... ...florece mejor dicho... ...florece... ...entre finales de primavera... ...y principios de verano... ...si florece... ...en esa época... ...significa que las mejores sandías... ...las encontramos... ...prácticamente durante todo el verano... ...y al principio del otoño... ...eso si se cultivan al aire libre... ...porque las sandías... ...cuando se están en invernadero... ...pues podemos encontrarlas prácticamente... ...durante todo el año... ...ponemos esta aquí... ...y venga... ...y la última que tenemos aquí... ...van a salir dos más... ...y una chiquitita de propina... ...que también la vamos a hacer ahí después... ...esta por ejemplo aquí... ...y esta... ...y la última que veis... ...que solo me queda... ...un cachito de solomillo... ...que lo vamos a aprovechar... ...y ponemos solomillo... ...y esta la voy a hacer al revés... ...mira... ...vamos a darle un juego diferente... ...vamos a ponerle dos cubitos aquí por ejemplo... ...aquí... ...sandía... ...carne... ...y vamos a poner otro de sandía... ...este a la inversa... ...a ver cuál os gusta más... ...y estos daitos de sandía... ...pensáis que van a sobrar estos daitos de sandía... ...os voy a contar lo que pasa aquí... ...con los daitos de sandía que es ahora... ...mira... ...hacemos así... ...yo siempre hago el capotazo ¿no?... ...pues ahora me entro a matar... ...vamos ahí... ...y vamos... ...vámonos... ...levanto y digo... ...es que siempre sale esa mano... ...es que esa mano no falla... ...vámonos que lo ponemos ahí... ...esto fuera... ...aquí lo tenemos preparado... ...que lo vamos a marcar a la plancha... ...pero antes de marcarlo a la plancha... ...amador... ...vamos a la nevera... ...porque tenemos... ...el gazpacho ya... ...bien maceradito... ...bien fresquito... ...aquí... ...mirad... ...que pinta el plástico ya así... ...oyoyoyoyoyoyoy... ...vamos a ponerlo aquí... ...que lo veis bien... ...mira, mira, mira... ...ese plástico ya así como... ...llenito de bao... ...hecho así muy fresquito, fresquito... ...váis a ver... ...el agua... ...lo veis ahí... ...toda la agüita que tiene... ...eso que el tomate... ...y las verduras han ido soltando... ...sabor... ...pues viene el momento... ...de triturar... ...fácil... ...pin pirim, pirim, piripín... ...y no hay más misterio... ...que ir triturando... ...poquito a poco... ...hasta que nos quede bien... ...yo soy partidario... ...de triturarlo... ...y no colarlo... ...yo no lo cuelo... ...no lo paso... ...no hay nada de... ...digamos de corteza... ...no hay nada de semillas... ...con hueso desagradable... ...nada, nada... ...vamos triturando... ...y en un momentito... ...en un minuto... ...estamos de regreso... ...familia... ...ya estamos aquí... ...pues mirad... ...triturando... ...al principio... ...le tengo que ir dando bien... ...para que se vaya triturando... ...toda la verdura... ...y una vez que ya está triturada... ...lo dejo en el centro... ...lo dejo ahí en el centro dándole... ...ah, por cierto... ...importante... ...tomad nota... ...es que... ...acabo de ver... ...he tenido un sueño... ...el número que va a salir en la lotería... ...de esta semana... ...apuntar, ¿eh? ...es el... ...lo habéis oído, ¿no? ...apuntarlo... ...pues ese... ...ese sale premiado... ...ojalá, ¿eh? ...yo... ...ya está, con eso es suficiente... ...yo recuerdo... ...recuerdo... ...estaría yo en IGP o por ahí... ...y me acuerdo... ...que salió una noticia... ...que había una asociación de personas... ...que eran capaces de eliminar... ...en aquel entonces... ...el número... ...lo digamos... ...los números de la quiniela... ...yo recuerdo que fui a mi casa... ...le digo a mi padre... ...papá... ...hay unos señores que lo he visto... ...anunciado... ...en la tele... ...que son capaces de eliminar... ...el número de la quiniela... ...y de repente me dijo una explicación... ...que claro, cuando eres niño no cae... ...y me dijo... ...sí, claro... ...y lo venden, ¿verdad? ...y no le saldría mejor a ellos... ...acertar la quiniela... ...yo todos los domingos... ...y todos los sábados digo... ...también es verdad... ...no había yo caído... ...en eso... ...y esas son las cosas que los niños no caemos... ...y los padres nos enseñan... ...vámonos... ...bien triturado... ...os decía... ...yo no lo cuelo... ...lo dejo así con todo ese saborcito... ...bien triturado, importante... ...aguéntame, me va a dar un momento ahí... ...opá, que lo guardamos... ...aquí... ...que esté bien fresquito... ...y vámonos... ...brochetas al fuego... ...sartén que te crió... ...vámonos... ...sacamos... ...y la ponemos aquí... ...bien caliente... ...poco aceite... ...no nos interesa que tenga mucho aceite... ...vamos a jugar como si fuera casi una plancha... ...lo vamos a hacer a la plancha... ...entonces con poquito aceite... ...nada, un poquito ahí... ...ahí, en medio... ...suficiente... ...con eso suficiente... ...que coja... ...bien de temperatura... ...y no venimos aquí... ...ya sabéis lo que... ...siempre digo con las carnes... ...sobre todo con el cerdo... ...primero el cerdo mengua mucho... ...cuando sufre un proceso de calor... ...se hace más chiquitito... ...y después si le ponemos sal ahora... ...nos va a quedar más seco... ...va a perder jugo... ...entonces lo hacemos tranquilamente... ...en la sartén... ...y después le pondremos su sal y su pimienta... ...una vez que le demos la vuelta... ...mientras eso se va calentando... ...que queremos que el aceite esté bien caliente... ...pues seguimos con la cocina... ...como es un gazpacho... ...le vamos a poner un poquito de guarnición... ...y la guarnición, mirad... ...vamos a poner jamón... ...tengo varias lonchas de jamón... ...las pongo todas así juntas... ...porque no busco un corte preciso... ...no, no, no, no... ...entonces... ...las ponemos así... ...y cortamos... ...generoso... ...como un centímetro... ...aquí... ...cortamos aquí... ...ahí está... ...igualamos aquí un poquito... ...y cortamos en el otro sentido... ...y busco así, ¿eh?... ...cortes generosos... ...ahí está... ...con eso suficiente... ...lo ponemos aquí... ...ahí está, bien puesto... ...para después que lo vamos a usar... ...ven, ven, ven conmigo... ...y este jamón tenéis mucho cuidado... ...cuando lo cortáis en la cocina... ...porque si hay invitados, ya sabéis... ...empieza el efecto picoteo... ...que uno de repente dice... ...yo tenía jamón picado ahí... ...¿dónde está el jamón?... ...y de repente ves a la gente... ...comiendo el piquito de pan... ...eh, diciendo... ...ah, que era para echarlo... ...perdona hombre... ...que yo no lo sabía... ...bueno, perdón... ...si es nuestros seres queridos... ...venga, les perdonamos... ...un momentito... ...terminamos aquí bien... ...que quiero que se ponga bien caliente... ...esa sartén... ...para que... ...la sandía... ...también se nos ponga crujientita... ...por fuera, bien dorada... ...ahí está... ...y vámonos... ...venimos por aquí... ...mirad, se sabe que está caliente ya... ...porque el aceite está muy fluido... ...pues del momento... ...en el cogemos brochetas... ...y empezamos... ...ay, cómo me habla... ...bravo... ...vamos poniendo... ...ahora está en este sentido... ...un poco más y me parto el codo... ...por el movimiento... ...hecho así, hecho... ...clac... ...un poco más y me parto el codo... ...no pasa nada, si no caben todas... ...la hacemos en varias tandas, eh... ...yo creo que nos van a caber todas... ...vamos a apretar un poquito... ...pero nos van a caber todas... ...aquí sí... ...y otra aquí... ...venga, perfecto... ...se han puesto de ellas de acuerdo... ...han buscado su sitio... ...vamos a esperar a darle la vuelta... ...y Amador... ...nunca apartéis... ...algo de carne hecha... ...donde tenéis la carne cruda... ...importante, eh... ...importante... ...eso higiene alimentaria... ...algo que no hemos dicho desde el principio... ...lo estaba yo pensando ahora... ...vamos al supermercado... ...cómo sabemos si una... ...sandía... ...está buena o no está buena... ...pues mirad... ...tenemos aquí la sandía... ...lo primero... ...esta mancha... ...esta es la mancha donde apoyan el suelo... ...la sandía estaría así en el campo... ...pues... ...le damos... ...en la mancha tiene que tener... ...un color amarillento como este... ...si está blanca... ...o está verde, verde, verde... ...entonces que la sandía... ...ha sido arrancada antes de que estuviera madura... ...porque la sandía no madura una vez que se arranca... ...entonces... ...esta es señal de que ha sido arrancada en su momento... ...y lo otro que nos falla... ...cogemos la sandía entre las manos... ...y le damos golpe... ...y tenemos que sentir en la mano como rebote... ...como si estuviera hueca la sandía... ...y eso es señal de que la sandía... ...como es esta... ...está en su punto... ...mancha... ...y golpecito... ...pues familia... ...le damos la vuelta a uno aquí... ...a ver que lo veáis... ...a ver qué tal... ...esto es lo bueno de la brocheta... ...mirad, mirad qué pinta... ...nos va cogiendo... ...pues nada, último repaso... ...aquí, damos bien la vuelta... ...último repaso... ...y emplatamos nuestro gazpacho de sandía... ...con brocheta de cerdo... ...plato original... ...y como siempre, dedicado a todos vosotros... ...buena gente, sí señor... ...trocear el solomillo de cerdo en dados... ...y hacer brochetas intercalando con sandía... ...sacar del frío y triturar el gazpacho... ...picar el jamón ibérico para la guarnición... ...y dorar las brochetas al fuego y salpimentar. La sandía es un producto que reduce los altos niveles de colesterol... ...y aparte tiene un nivel bajo de calorías... ...unos 100 gramos de sandía... ...te puede aportar unas 15 calorías a tu dieta diaria. La producción de sandía de la costa tropical... ...ronda alrededor de los 30 millones de kilos anuales. La sandía es muy rica en agua... ...con lo cual es propicia para el adelgazamiento de la persona... ...y además cuenta con mucha vitamina... ...y es muy rica en contenidos de azúcares. Nutritiva, sabrosa y muy divertida... ...yo diría que es la fruta por excelencia de esta época del año... ...además la foto fija del verano es un niño comiéndose una buena raja de sandía. Efectivamente, fresquita, fresquita... ...mirad, yo no es que me guste cocinar con papel en la mano, no, no, no... ...apartamos el solomillo con las brochetitas con la sandía... ...lo dejamos un momento reposar... ...¿por qué os digo? Que tengo la hoja en la mano... ...porque tenemos que mandar dos saludos muy bonitos... ...mira, nos ha escrito dos cartas... ...una nos la escribe... ...si veis, esta desde Francia... ...y nos la escribe Manzano Pierre... ...que nos habla, que ve el programa, que le encanta... ...y además es una postal... ...vamos a poner aquí que se vea bien... ...una postal, mirad, preciosa... ...qué bonita... ...lo voy a enseñar bien, Amador, aquí... ...mirad, que postal nos escribe... ...y además mirad qué letras más bonitas... ...eh, preciosa, mira qué bonito... ...pues Manzano Pierre desde Francia... ...y la otra carta nos la escribe... ...Alicia Jiménez Sánchez... ...que es un almeriense que vive en Galicia... ...y nos escribe una carta preciosa... ...que nos dice que vive en Galicia... ...y cañora, uuuh, que se me caen los papeles... ...cañora muchísimo su tierra, mirad qué bonita... ...nos ha escrito una carta de verdad... ...que su marido es de allí, sus hijos son de allí... ...pero a pesar de que lleva muchísimos años... ...su corazón sigue siendo andaluz, de Almería... ...bravo, qué cosa más bonita, por Dios... ...pues un saludo muy fuerte para ellos de verdad... ...y para todos vosotros... ...tenemos brochetas... ...ahora sí, le podemos poner sal... ...que no hay problema... ...que se seque... ...le ponemos su toque de pimienta... ...que a mí me gusta... ...ahí está... ...y vámonos, que vamos a apartar, mirad... ...vamos a poner... ...en el plato... ...en este plato de aquí... ...que va a ser un poco el que vamos a presentar... ...vamos a poner dos brochetas por persona... ...que es una buena reacción... ...ponemos una así... ...apoyar en el bordecito para facilitar... ...el comer y la otra mirar... ...la vamos a poner... ...la voy a empujar así para abajo... ...si veis, un poco que se acerca al final... ...ahí... ...y la vamos a poner aquí... ...así de pie... ...mirad qué bonito... ...y coge así a altura... ...y facilitamos el comer... ...el resto ya... ...con cuidadito... ...vamos poniendo aquí... ...mirad qué pinta ha cogido la sandía... ...no me digáis, sandía plancha... ...quién decía que no... ...vamos a poner una para cada lado... ...ahí... ...esta aquí... ...esta que era... ...esta era la diferente... ...recordáis que pusimos una... ...solo con la sandía... ...aquí... ...vamos la vamos a poner aquí... ...y ahora lo cambio... ...un momentito... ...y esta aquí... ...ahí está... ...esto fuera... ...y esta que es la que está al revés... ...vamos a poner en su sitio... ...ahí está... ...esto... ...ahí lo tenemos... ...directamente... ...lo llevaríamos... ...a la mesa... ...lo pondríamos aquí... ...que me quedo sin sitio... ...esto lo pondríamos aquí... ...vámonos... ...que ahora vamos a terminar... ...todos los platos... ...y nuestro plato diferente... ...el emplatado... ...al centro que sería aquí... ...mirad... ...el gazpacho... ...mirad qué pinta tiene el gazpacho... ...un gazpacho de sandía... ...tiene el mismo color... ...del gazpacho tradicional... ...pero por eso decía... ...no digáis nada a los comensales... ...a los invitados... ...o a los seres queridos... ...y se lo ponemos... ...y vemos cómo reaccionan... ...pues... ...tranquilamente... ...ponemos así el plato a la mesa... ...y le añadimos un gazpacho fresquito... ...vaya plato que estamos poniendo hoy... ...¿cómo hemos usado? ...albahaca... ...vamos a decorar... ...con una hoja de albahaca aquí... ...con una hojita... ...que le va a dar color... ...vamos... ...ahí la ponemos... ...que va a tener color... ...y por supuesto... ...teníamos el jamón... ...y el jamón lo ponemos aquí... ...pedacitos de jamón... ...encima... ...justo del gazpacho... ...aquí está... ...y el resto... ...pues por aquí por el plato... ...vamos poniendo jamón... ...para que los comensales... ...se sirvan jamón picado... ...esta es una forma... ...y el que quiera comer gazpacho de primero... ...puede comer gazpacho de primero... ...y después... ...las brochetas de cerdo con sandía... ...y el que no... ...el que quiera probar... ...como decíamos al principio... ...un poco los más atrevidos... ...pues podéis probar la combinación... ...que es divertida al paladar... ...y como siempre... ...algo diferente... ...que para eso estamos aquí en Cometelo... ...para descubrir Andalucía... ...sus productos... ...su despensas... ...y su buena gente... ...como todos vosotros... ...que estáis en casa... ...pues esto ha sido todo... ...espero que probéis la receta... ...no tiene misterio... ...sencilla y barata... ...os veo el próximo día... ...como siempre... ...mucha suerte... ...mucha salud... ...y que seáis felices... ...cuanto más mejor.